Yo me llamo Mira Ratia y soy directora del Centro de Documentación de Televisión Nacional de Chile. Bueno, el patrimonio audiovisual son todas las imágenes que nosotros conservamos en nuestros archivos y que el día de mañana son las encargadas de relatar las historias que han sucedido en las diferentes comunidades, en los diferentes países. Son aquellos que son capaces de relatar la historia de nosotros mismos, que nos dicen quiénes fuimos, de dónde venimos, quiénes nos han gobernado, con quién, cómo han ido cambiando las sociedades. A través de las imágenes nosotros podemos reconstruir esa historia. Y yo creo que todos los contenidos que están contenidos, valga la redundancia, en los archivos audiovisuales son parte del patrimonio. El día de mañana son parte del patrimonio. Por la importancia precisamente que tiene de la responsabilidad de la memoria, por la importancia que tiene de reconstruir las historias de las personas y de las sociedades. Y porque en las imágenes está contenida la vida misma. Creo que si nosotros no conservamos, no tenemos memoria. Y nuestra misión es conservar aquellas imágenes, conservar esos contenidos de tal forma que el día de mañana puedan ser recuperados y nosotros podamos decir esto es lo que pasó con nuestra historia. ¿Qué es el patrimonio? No podemos hablar de patrimonio si no sabemos qué tenemos. Entonces el rol principal que tiene el archivista o el documentalista es mantener esos contenidos, conservar esos contenidos que son los que forman el patrimonio audiovisual. Yo creo que esa es su gran responsabilidad, es tener una visión de futuro, de cómo van a ser utilizados los contenidos que él está describiendo en un momento de la historia. Y la responsabilidad de las instituciones, yo creo que la más importante es aportar recursos para que ese patrimonio se pueda conservar. Porque de pronto yo pienso que no nos sirve mucho tener y decir tengo 100.000 cintas de video y mis 100.000 cintas tengo 90.000 que están degradadas. Yo necesito que mi empresa o que mi institución tenga tanta preocupación por preservar ese patrimonio audiovisual como el mismo archivista que es el que está viendo el contenido. Porque lo más seguro es que el director ejecutivo de una empresa no ve el trabajo en detalle como se hace, pero sí es el responsable de asignar recursos para modernizar esos archivos, para cambiar la tecnología y para ir avanzando con la tecnología. El mensaje es a toda la comunidad archivística que sigan trabajando con el mismo interés, con el mismo empeño, con la misma visión que han tenido hasta estos momentos los archiveros que han sido tremendamente importantes en la preservación de los contenidos, es decirles que cada día se abren más medios, sobre todo hoy en las redes sociales, como difundir el patrimonio y decirles que sigamos trabajando como lo hemos hecho porque yo pienso que si se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual es porque realmente ha llegado a un nivel de reconocimiento, todos los contenidos y las imágenes que guardan los archivos como para que sea un evento mundial. ¡Gracias!